Deputadora del abuelo. Peppa y George están en la casa de los abuelos. ¡Abuelo! ¡Abuelo! ¡Oh, qué es eso! ¿Un reloj cucú? Sí, y hace cucú, cucú, pero está roto. ¿Lo puedes arreglar, por favor, abuelo? Vamos a llevarlo a mi cobertizo. Este es el cobertizo del abuelo donde repara las cosas. Voy a revisarlo por dentro. ¡Abuelo! Ahora sí ya lo descompusiste. Oh, tal vez tenga un libro de relojes. Sí, aquí está. ¿Cómo funcionan los relojes? El abuelo reparó el reloj cucú. ¡Hurra! ¡Cucú, cucú, cucú, cucú! Mamá llega por Peppa y por George. ¡Mami! El abuelo reparó el reloj cucú. ¡Qué bien! ¿Qué es eso? Es mi vieja computadora. Yo no puedo reparar eso. Sí, funciona. Pero tengo una computadora nueva y pensé que te serviría esta. Bueno, no lo sé. En realidad, no la necesito. Oh, una computadora. ¿Qué se puede hacer? Puedes escribir muchas cosas. ¡Mira, abuela! A, B, C, D. Y números. Uno, dos, tres. Creo que la podemos descomponer si hacemos algo mal. Tranquila. Eso no pasará. Pero no le den de comer leche, ni galletas o gelatina. Lo mejor que tiene es el juego de la señora gallina. Cuando presionas este botón, la gallina arroja un huevo. Soy muy buena en esto. Pero George es el mejor. ¡Oh, qué divertido! Tal vez sería bueno que tú te quedaras con ella, abuela. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¿Podemos hacer algo en la computadora, abuela? Sí. Escribamos números y letras. Peppa y su familia están almorzando. Le di mi vieja computadora a los abuelos. Muy bien. Me pregunto si ya la saben usar. ¡Hola! ¡Habla Peppa! Ah, Peppa, tengo algunas dudas de cómo usar la computadora. ¡Es el abuelo! Parece que descompuso en la computadora. ¿Pasa algo con la computadora, abuelo? ¡Está llena de huevos! ¿Huevos? Sí, la señora gallina ya no pone más huevos. Estoy averiado. Apaga la computadora. Y enciéndela de nuevo. ¿Eso funcionó? Estoy muy averiado. Eso no se escucha nada bien. Tal vez no se pueda reparar. Creo que mejor voy a recogerla. Abuela, nos vamos a llevar la computadora. ¡Oh! El abuelo se la llevó al cobertizo. ¡Listo! ¡Lo logramos! ¡Ya estoy mejor! ¡Sí! Mi abuelo es el mejor para reparar las cosas. ¿Te fue difícil repararla? ¡Para nada! Porque sucede que encontré este libro sobre cómo funcionan las computadoras. Entonces, ¿no quieres que nos la llevemos? ¡No! La necesito para hacer cosas importantes. ¿Vas a trabajar con ella? ¡No! Lo que yo quiero es romper el récord que hizo la abuela. Puse cuatro mil veinte huevos. ¡Guau! Así que tengo mucho trabajo por hacer. ¡Aquí vamos! Los amigos de Chloe. Peppa y su familia van a visitar a la prima Chloe. Papi, me encanta jugar con mi prima Chloe. ¡Chloe! 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 ¡Hola! Estos son mis amigos. Simon Ardilla y Belinda Osa. ¿Me pueden decir, Sai, qué es la abreviatura de Simon? ¡Y a mí, Bel! La abreviatura de Belinda. ¡Yo soy Peppa! ¡Te diremos P! ¡Y él es mi hermano George! ¡Te diremos yo! ¡No nos dijiste que tenías primos pequeños, Chloe! ¡Yo no soy pequeña! ¡Los dos son pequeños! ¡Yo ya soy mayor! ¡George es el pequeño! ¡Ah! ¿Por qué no jugamos algo juntos? ¡Sí! ¿Qué tal si jugamos a las escondidas? Nosotros ya no jugamos a esas cosas de niños pequeños. ¡Ya casi somos adultos! ¿Qué les parece el juego de sí o no? Ah, ¿y cómo se juega eso? Yo te pregunto y tú contestas sí o no. Yo no veo en dónde está el juego. No debes decir ni sí ni no. Eso es muy fácil. ¿Entonces quieres jugar? Sí. ¡Ajá! ¡Dijiste que sí! No es justo. No estaba listo. Bel, ¿tú ya estás lista? Sí. ¡Ajá! ¡Gané otra vez! Peppa es muy buena en el juego de sí o no. ¿Puedo hacer las preguntas? ¡Claro! ¿No te molesta que yo te pregunte? ¡En absoluto! ¿Te haré contestar alguna vez sí o no? ¿Sabes? Yo lo dudo. ¡Oh! Me rindo. ¿Cómo es que siempre ganas? Fácil, porque nunca contesto ni sí ni no. ¡Ja! ¡Gané! ¡Dijiste sí y no! ¡Qué divertido! ¡Juguemos a otra cosa! ¿Han jugado a las sardinas? ¿Cómo es eso? Alguien se esconde y los demás tenemos que encontrarlo. Es como si jugáramos a las escondidas. Pero cuando te encuentran, no haces ruido y te quedas en el mismo lugar hasta que todos estemos juntos ahí. Como sardinas en una lata. Muy bien. Vamos a intentarlo. George, escóndete tú primero. Uno, dos, tres. George busca dónde esconderse. ¡Nueve, diez! ¡No, no! ¡Aquí voy! ¡George! ¡Ahí estás! ¡Ya vi tu rabito! Peppa se esconde con George. ¡Ya no cabes, George! ¡Los encontré! Ahora Chloe debe esconderse con Peppa y George. ¡Muévete un poco! ¡Aquí están! Belinda también tiene que caber ahí. ¡Júntense más! Ya estamos como sardinas en una lata. ¿Dónde están todos? ¡Sorpresa! Oigan, ¿podríamos descansar un rato? Sí. Vamos a relajarnos. ¿A relajarnos? ¿Eso cómo es? Solamente nos sentamos a platicar. A mí me gusta hablar bla, bla, bla. Hablemos sobre música. A mí me gusta la música blues. A mí me gusta más la plis. Y a mí la música blues. Pero no nos gusta la música infantil. ¡Claro que no! ¿Y a ti qué música te agrada? A mí me agrada esta. Y es de mayores. Cabeza, hombros, rodillas y pies. Cabeza, hombros, rodillas y pies. Ojos, orejas, boca y nariz. Cabeza, hombros, rodillas y pies. Cabeza, hombros, rodillas y pies. Peppa, George, es hora de ir a casa. Veremos a Chloe muy pronto. Voy la próxima semana a tu casa, Peppa. ¿También podemos ir? Sí pueden ir, pero vamos a jugar. Nos divertimos jugando con Peppa y George. ¡Hurra! Todavía pueden divertirse jugando los que son ya casi adultos. El bebé Alexander. Hoy los primos de Peppa y George irán a visitarlos. Mami, ¿cuánto falta para que llegue mi prima Chloe? Ya no mucho, Peppa. El bebé Alexander también vendrá. ¿Lo recuerdas? Ay, los bebés lloran todo el tiempo. Y hacen mucho ruido. Yo creo que el bebé Alexander ya no es así. ¿Qué es ese ruido? ¿Es la alarma del auto? ¿Es la sirena de los bomberos? No, es el bebé Alexander. ¡Hola, Peppa! ¡Hola, George! ¡Hola, prima Chloe! ¡Hola, familia! ¡Hola, tío cerdito! ¡Hola! ¡Hola, tía cerdita! Peppa, ¿te acuerdas del bebé Alexander, verdad? ¡Sí! ¿Se quedarán un par de días? ¡No! Es solo lo que el bebé Alexander necesita para solo un día. No podemos salir de casa sin todas estas cosas. ¡Oh! ¡Hola, bebé Alexander! Todavía no sabe hablar. Entonces, si no habla, ¿cómo saben qué es lo que quiere? Lo adivinamos. Y adivino que tiene hambre. Peppa, ¿quieres ayudarme a darle de comer al bebé Alexander? ¡Sí, con gusto! Es la hora de la comida para el bebé Alexander. Tu prima Peppa te dará de comer hoy, Alexander. Toma, bebé Alexander. ¡Aquí está! Creo que no quiere comer. No es fácil darle de comer al bebé Alexander. Fíjate. Aquí viene el avión. Alexander le gusta que le hagas como si la cuchara fuera un avión. Inténtalo tú, Peppa. Aquí viene el avión. Abre la boca que ya va a aterrizar. ¡Qué bien! Eso fue un avión. ¿Puedes decir avión? Ya te dije que no sabe hablar. No ha dicho aún su primera palabra. Peppa, ¿recuerdas cuál fue tu primera palabra? No. Ah, dijiste mami. Pensé que su primera palabra había sido papi. No, fue mami. ¿Cuál fue la primera palabra que dijo George? ¡Dinosaurio! La primera palabra de George fue dinosaurio. Parece que alguien comió bastante bien. Sí. Ahora a bañarte. El bebé Alexander está tomando un baño. Este es el señor dinosaurio. ¿Puedes decir dinosaurio? ¡Sauyo! No sabe hablar, Peppa. Pero algún día tendrá que hablar y así sabrán lo que quiere. ¿Qué necesitas ahora, Alexander? ¡Caullo! Creo que lo que quiere es caminar. Todavía no puede caminar, pero puede salir en su carro de bebé. Esto es muy práctico. Sí. Tiene cinco velocidades sobre tracción y frenos ABS. Bla, bla, bla. Así se escucha a mi papá. Alexander le gusta cuando hablas, Peppa. Eso es porque soy muy interesante. Este es el cielo. ¿Sabes decir cielo? ¡Elo! Del cielo cae la lluvia. ¿Tú puedes decir lluvia? La lluvia es buena para los patos y las plantas y para hacer charcos de lodo. Peppa encontró un gran charco de lodo. Alexander, mira cómo salto en este gran charco de lodo. Me fascina saltar en los charcos de lodo. ¡Chancos! Alexander dijo su primera palabra. ¡Charcos! ¡Sí! ¡Charcos! Y yo se la enseñé. ¡Chancos! La zarzamora. Peppa y su familia están en casa de los abuelos. Hoy voy a preparar un crujiente de manzana con zarzamoras. ¡Delicioso! Necesito que mis valientes exploradores busquen la fruta. ¡A la orden, abuela! Tenemos canastas para las manzanas. Y cubos para las zarzamoras. Primero, lo más fácil. Recoger las manzanas. A la cuenta de tres, sacudan el árbol. ¡Uno, dos, tres! Ahora las zarzamoras. ¿Por qué no solamente lo hacemos de manzana? Porque las zarzamoras saben deliciosas. Está bien. Aquí viene lo difícil. Eso es lo que llamo un gran arbusto de zarzamoras. Este ha estado aquí desde que era pequeña. Ha crecido demasiado. Creo que debí podarlo desde hace años. Pero, abuelo, ¿por qué no te gusta este arbusto? Es que no me agrada la forma en que me mira. No digas eso, abuelo. Solo es un arbusto inofensivo. Y está lleno de deliciosas zarzamoras. George ya vio unas grandes y jugosas zarzamoras. Ten cuidado, George, porque te puedes enredar. Tengo este palo para alcanzar las zarzamoras más altas. ¡Excelente, abuelo! Las mejores son las que están hasta la punta. Por eso traje la escalera. No subas tan alto, mamá cerdita. No te preocupes, he subido a este arbusto desde que era una niña. Sí, pero ahora ya no lo eres. Yo sé lo que hago. ¡Vamos! Ay, no. Mamá cerdita se ha caído entre el arbusto de zarzamoras. Mami, ¿puedes salir de ahí? No. Estoy atorada. Atorada en un arbusto espinoso como la Bella Durmiente. ¿Qué? Había una vez una princesa llamada Bella Durmiente. Y un día se durmió en lo alto de un arbusto espinoso y se quedó ahí por cien años. Sí, esa es una bonita historia, Peppa. Llega Susy Ovega. ¡Hola, Peppa! ¡Hola, Susy! Mi mami está en un arbusto de zarzamora y se quedará ahí por cien años. ¡Como la Bella Durmiente! Y la rescatará un príncipe apuesto que le dará un beso. Mi mami tiene una aventura muy emocionante. Quisiera que mi mami tuviera una aventura como esa. ¿Alguien puede pensar en cómo sacarme de aquí? No te preocupes, mami. En cien años, un príncipe apuesto vendrá a rescatarte. Yo soy ese príncipe apuesto. Abuelo, ¿me prestas tus tijeras para podar, por favor? Por supuesto, valiente papá cerdito. Todos para atrás. Toma esto, arbusto espinoso. ¡Oh, mi príncipe! Mi princesa. Se supone que tenía que quedarse ahí por cien años. Ya estuve demasiado tiempo. Mami es un arbusto de zarzamora. Creí que esas cosas solo me pasaban a mí. Quédate quieta mientras las recogemos. Vamos a llevarle toda esta fruta a la abuela. Abuela, abuela, mami tuvo una aventura porque se cayó en el arbusto y se veía muy graciosa. Y ella decía, ¡ah, auxilio, auxilio! Y luego papi llegó a rescatarla. El fin. Gracias, Peppa. Creo que ya escuché muchas veces esa historia. Pero es divertida. Nunca más quiero volver a ver otro arbusto de zarzamora en mi vida. Entonces, ¿no quieres crujiente de manzana con zarzamora? Bueno. Mmm, delicioso. A mamá cerdita le fascina el crujiente de manzana con zarzamora. A todos les fascina el crujiente de manzana con zarzamora. Artesanía. Peppa y George juegan en la casa de Zoe y Zebra. Las pequeñas Susu y Zaza hacen una selva con plastilina. George hizo un dinosaurio de plastilina. Peppa y Zoe hacen un día de campo con sus muñecos. Buenas tardes, señor mono. ¿Gustaría una taza de té? ¡Uh, uh, uh! El mono dice sí. ¿Cuál es la palabra mágica, señor mono? ¡Uh, uh, uh! ¡Sí, por favor! ¡Oh, cielos! ¡No tenemos un juego de té! Podemos hacer uno de plastilina. ¡Sí! George, ¿nos prestas tu plastilina, por favor? ¡No! Su, Su, Zaza, queremos hacer un juego de té para jugar a la comidita con él. ¡No! Pueden ayudarnos a hacerlo. Yo hago la tetera. Y nosotros, las tazas. ¡Sí, ahora el mono va a tomar té! ¡Ay, se rompió! ¡Esta tetera es muy blanda! Si fuera de verdad, no estaría blanda. Y mami hace teteras de verdad. Ella hace artesanía. ¡Oh! Mami, ¿nos ayudas a hacer un juego de té, por favor? Con tazas y una tetera a la que podamos poner agua de verdad. Está bien. Vengan conmigo. Aquí es donde la mamá de Zoe hace artesanía. Hagamos un juego de té. ¿Eso qué es? Arcilla. Y con esto es con lo que voy a trabajar. ¡Pero es blanda, como la plastilina! Así debe estar para que podamos moldearla. Pero más tarde ya no estará así. ¡Uh! Mamá Zebra hace una pequeña taza de té en la rueda de alfarero. ¡Listo! ¡Una taza! ¡Guau! Se ve muy fácil de hacer. ¿Quieres intentarlo? ¡Sí, por favor! ¡Guau! ¡Se siente lodosa! ¡Ah! ¡Toda la arcilla desapareció! Hacer una taza en la rueda de alfarero no es nada sencillo. Hay una manera sencilla de hacer una taza. Primero amasamos la arcilla hasta que quede un gran gusano así. ¡Sí! ¡Parece un gusanito! Soy un gusanito. Soy un gusanito. Estoy hecho de arcilla. Hoy que es lo que haré es porque soy un gusanito. Y al final lo enrollamos así. Está un poco disparejo. No, porque le voy a dar una forma con mis manos y luego le pongo el asa. ¡Es una taza! ¡Ahora tenemos dos tazas! Sí, pero un juego de té tiene más de dos tazas. ¡Vamos a hacer más! ¡Sí! ¡Dinosaurio! ¡George hizo un dinosaurio! ¡George siempre hace dinosaurios! ¡Qué dinosaurio tan feroz! Ahora pondremos a cocer el juego de té en un horno. Un horno es una estufa que cocina la arcilla y la hace dura. El juego de té debe estar listo. ¡Sí! Ahora vamos a pintarlo. Los niños pintan el juego de té con colores muy brillantes. El juego de té está terminado. Ahora podemos jugar a la hora del té. ¡Porque todos tenemos una taza! ¡Ay! Olvidamos hacer la tetera. ¡Ya sé! El dinosaurio de George puede ser la tetera. Sí. Ahora vamos a llenarlo de agua. ¡Este es el mejor juego de té del mundo! Todos saben que los mejores juegos de té tienen un dinosaurio como tetera. ¡Tetera! El faro del abuelo conejo. Peppa, George y Dani están de paseo en el barco de gran perro. Abuelo, ¿podemos ir a la isla de los piratas? ¡Claro, Dani! Pero primero tengo que entregar algunas cosas a mi amigo, el abuelo conejo. ¿Y en dónde vive tu amigo? En una roca. ¿En una roca? ¡Sí! En realidad, en ese faro. ¡Amigo a la vista! ¡Aquí está tu sorpresa! ¡Oh, gracias, amigo gran perro! Hoy mi tripulación me acompañó. ¡Dani, Peppa y George! ¿Visitas? No las he tenido desde hace muchas lunas. Yo solo tengo al mar y al cielo como compañía. ¿Desde cuándo vives aquí? Llegué el martes. Tengo historias que contar si las quieren escuchar. ¡No, gracias! ¡Sí, por favor! ¡Qué bien! Yo estaba en el mar y veía el cielo. Y estoy aprendiendo a tocar el baño. ¿Quieren oír mi canción? ¡No, gracias! ¡Sí, por favor! Llegó la mañana. El mar sigue aquí. Y el cielo también. ¡El cielo, el mar, el cielo, el mar! Traje tu queso. ¡Oh, ya lo extrañaba! Y un libro nuevo. ¿Cómo dirigir un faro? Esto me será muy útil. ¿Por qué tu casa se llama faro? ¡Te mostraré, Peppa! La escalera de caracol sube y sube hasta lo más alto del faro. ¡Sube, sube y sube! Se llama faro porque tiene una gran luz en lo más alto. ¡Guau! Alumbra en las noches para que los marinos no se pierdan. Y cuando está nublado, uso este megáfono. ¡Neblina! ¡Qué fuerte! Pero hoy no hay. Solo el mar y el cielo. ¡Tengo historias que contar! No, gracias. Tenemos que irnos. ¡Vamos a la isla de los piratas! ¡Adiós, abuelo conejo! ¡Disfruten del mar y el cielo! ¡Adiós! El barco de gran perro llega a la isla de los piratas. ¡Miren! ¡Ahí sigue nuestro castillo! ¡Juguemos a las escondidas! ¡Yo cuento! ¡Uno, dos, tres! En la isla de los piratas no hay muchos lugares donde esconderse. ¡Listos o no, aquí voy! ¡Los encontré! ¿Y dónde está George? ¡Gran perro no encuentra a George por ningún lado! ¡Ay, me rindo! ¿En dónde está? ¡George estaba escondido detrás de gran perro! ¡Qué listo, George! ¡Vayamos a casa antes de que oscurezca! ¡Ay! ¡Ya está oscureciendo! ¡No se preocupen! ¡La luz del faro del abuelo conejo nos iluminará el camino a casa! ¡El abuelo conejo está listo para dormir! ¡Ah! ¡Mi nuevo libro! ¿Cómo dirigir un faro? Capítulo uno. ¡Ah! Leeré el resto mañana. Es hora de apagar esto. ¡Ah! ¡Nos quedamos sin luz! ¿Qué horas son estas de llamar? Acabo de apagar las luces. Sí, ya vimos. ¿Podrías encender la luz del faro otra vez? ¡Oh, lo siento! ¡Hurra! La niebla está llegando. ¡Yo no veo la luz! ¡Soy yo de nuevo! ¿Puedes tocar el megáfono? ¡Por supuesto! ¡Neblino! Creo que escuché algo. Abuelo conejo los está guiando a casa. Su voz hace de sirena de niebla. ¡Sigan por este camino! Los padres están esperando a los niños. ¡Hola! ¿Se divirtieron? Fuimos a la isla de los piratas. Y estuvimos en el faro. El faro del abuelo conejo nos dirigió para llegar a salvo. ¡Qué bien! Abuelo conejo nos enseñó una canción. ¿Quieren escucharla? ¡No, gracias! Sí, por favor. La señora conejo y su helicóptero. Peppa y su familia están en la feria de verano. ¡Miren! Una exposición de vehículos de rescate. Gran perro muestra su grúa. ¡Este es el ruido que hace mi grúa! Mamá oveja muestra su camión de bomberos. Así se escucha mi camión de bomberos. Y la señora coneja muestra su helicóptero. Escuchen el ruido que hace mi helicóptero. Helicóptero retrocediendo. Helicóptero retrocediendo. ¿Quieren ir a dar un paseo? ¡Sí, por favor! ¡Muy bien! Suban. ¡Ay, no! Ya no hay espacio para mí. Pero no importa. Yo los espero aquí. A Papacerdito no le agradan las alturas. ¡Yujú! ¡Ya vamos subiendo! Sí, y miren cómo subo. Y ahora bajaremos. ¡Sí! Y también puede girar. ¡Guau! Pobre papá, se está perdiendo la diversión. Sí, tienes razón. Un helado, por favor. ¡Mmm, delicioso! Tal vez tengamos que bajar ya. ¡Emergencia! ¡Emergencia! Llamando al helicóptero de rescate. Voy para allá. ¡Qué suerte tienen! Tenemos trabajo que hacer. El señor toro está cavando en la carretera. ¡Mmm! ¡Hola, señora coneja! Tengo que sacar un gran tubo de metal de aquí. Estoy lista, señor toro. ¿Cómo podrá sacar eso? Usando mi gran imán. ¡Hurra! ¿Y qué va a hacer con ese tubo? Ah, no tengo la menor idea. Ya sé. Lo voy a poner aquí para que lo encuentren más rápido. Ahora los llevaré a su casa. Pero no podemos dejar a papá. ¿Hola? Papá cerdito, ¿te puedes ir a casa solo? La señora coneja nos llevará volando. Está bien. ¡Papi, papi! Subimos, bajamos y dimos muchas vueltas. ¡Ay! ¡Qué pena que no estuve ahí! ¡Nos vemos en casa! ¡Nos vemos en casa! ¿Quién puso ese tubo ahí? ¡Ya sé! Tomaré un atajo. ¡Mmm! Este charco es muy grande. ¡Por favor, sal! Papá cerdito tiene que llegar a casa. Papá cerdito está atorado. Voy a llamar a Gran Perro para que me ayude. ¡Hola! Servicio de grúas. Estoy atrapado en el lodo. ¿Puedes venir, por favor? Lo siento, papá cerdito. Tengo que quitar un gran tubo de metal que algún loco dejó en el camino. Te comunico con otro servicio de rescate. ¿Hola? ¿Estación de bomberos? Estoy atrapado en el lodo. ¿Pueden venir por mí? Lo siento, papá cerdito. Tengo que bajar a una tortuga que está arriba de un árbol. Tranquila, Teodora. No entiendo por qué te gusta subir a los árboles, si eres una tortuga. Descuida, papá cerdito. Te comunico con el mejor equipo de rescate que hay. ¿Qué es ese ruido? ¡Estoy volando! Rescatan a papá cerdito con el helicóptero de la señora coneja. ¡Sí! ¡Qué suerte tiene papá! Porque al final también pudo volar. ¿Le enseñamos lo que puede hacer mi helicóptero? ¡Sí! Puedo ir hacia arriba. Y también hacia abajo. Y hasta puede girar y girar. ¡A todos les gusta subir, bajar y girar en el helicóptero de la señora coneja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos a silbar! Es una linda mañana soleada. Y papá cerdito lee el periódico. Papi, ¿qué haces? Estoy leyendo el periódico. ¿Qué es ese sonido raro? Estoy silbando. ¡Oh! Silbar es divertido. Deberías intentarlo. ¡No sé cómo hacerlo! Es fácil. Solo junta los labios y sopla. Intenta un silbido más pequeño. ¡Pfff! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Mira, así. Y después será una melodía. Creo que mi boca no sirve para esto. Tu boca está bien. Solo necesitas practicar. ¡Es imposible! Se toma tiempo aprender cosas importantes, como leer o andar en bicicleta o tocar el piano. Me tomó tiempo aprender a mover las orejas. ¡Guau! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Mamá Cerdita está en la cocina preparando galletas. ¿Qué haces, Peppa? Estoy aprendiendo a silbar. ¡Ah, ya veo! Mami, ¿tú sabes silbar? No sé. Nunca lo he intentado. Se lleva mucha práctica. ¡Sí pude! Mamá Cerdita puede silbar. Puedes silbar porque eres grande, mami. Gracias, Peppa. George está en la habitación jugando con su cohete espacial. George, estoy aprendiendo a silbar. Haces una O con tu boca y soplas. No pasa nada, George. Es casi imposible. Como el mover las orejas. ¡George puede mover sus orejas! Silbar es más difícil. ¡George puede silbar! ¡Ay! ¿Qué pasa, Peppa? No puedo silbar. Pero todos los demás sí. No importa. Estoy cocinando galletas. ¿Quieres limpiar la cuchara? No, gracias, mami. ¿Le puedo llamar a mi amiga Susy? Sí, Peppa. Hola, mamá cerdita. Hola, señora oveja. ¿Podría Peppa hablar con Susy? Hola, Susy. Hola, Peppa. ¿Qué estás haciendo? Aprendo a silbar, pero todavía no puedo. ¡Se escucha difícil! Es imposible. ¿Tú puedes silbar, Susy? No. ¡Estupendo! Más bien, es triste que no puedas hacerlo. Pero descuida. Yo tampoco puedo hacerlo. Pero dime, ¿qué es silbar? Tienes que juntar tus labios y soplar. ¿Así? Hola, Peppa. Las galletas están listas. Muy bien, galletas. Están calientes. Tienes que soplar primero. ¿Quieres una galleta, Peppa? No, gracias, mami. Creo que iré afuera porque necesito estar solo un rato. ¿Todavía no puedes silbar? Es inútil, papi. Creo que nunca voy a silbar. ¡Nunca! Dime, ¿has practicado? Sí, y mucho. Pero no me sale. Necesitas descansar, Peppa. Toma una galleta. Está caliente. Tienes que soplar. ¡Ay! ¿Qué fue eso? Eso para mí fue como un silbido. ¡Qué linda melodía! Peppa aprendió a silbar. ¡Puedo silbar! ¡El hospital! Es la hora del recreo. Peppa y sus amigos corren y se divierten. ¡Ay! ¡Eso dolió! ¿Estás bien, Peppa? Me lastimé la rodilla. ¡Señora Gacela! ¡Peppa se acaba de caer! Solo te raspaste tu rodilla, Peppa. Primero, la señora Gacela limpia la rodilla de Peppa. Y luego le pone una bandita. ¿Te sientes mejor? Sí. Gracias. Niños, ¿ya notaron que Pedro Pony no vino el día de hoy? ¿Va a llegar tarde? No, Susy. Pedro está en el hospital. ¡Oh! Y hoy lo vamos a visitar. Este es el hospital. Peppa y sus amigos vienen a visitar a Pedro Pony. Niños, recuerden no separarse de mí. No quiero que se pierdan. ¡Sí, señora Gacela! Disculpe, señor Toro. ¿Cuál es el pasillo de los niños? Vayan por allá, abran la puerta, derecha, izquierda, derecha en la esquina, suban las escaleras y al final a la izquierda. ¡Oh! O pueden subir por el ascensor. ¡Sí! ¡Eso de los niños! Pedro va a estar dormido. Las personas enfermas duermen mucho. ¡Hola a todos! ¡Hola, Pedro! ¿Por qué no estás dormido? ¡No te ves enfermo! Me rompí la pierna y por eso me pusieron un vendaje de yeso. ¡Guau! El yeso ayuda a que la pierna esté mejor. Me raspé la rodilla y me pusieron una bandita. ¡Guau! ¿Les gustaría hacer un dibujo en mi yeso? ¡Sí, con gusto! Los niños dibujarán en el yeso de Pedro. ¡Guau! Yo dibujo un balón de fútbol. Y yo unas flores. ¡El señor papas! ¡Un loro! Y yo, un charco de lodo. ¡Guau! Gracias a todos. También puedes hacer un dibujo en mi bandita. Muy bien. Te dibujaré una flor. Gracias, Pedro. Pedro, ¿qué se siente estar en el hospital? ¡Es divertido! ¿Cómo te tratan las enfermeras? ¡Me dieron estampas! ¡Guau! Y siempre vienen cuando aprieto este botón. ¡Guau! ¡Cielos! ¿Quién podrá ser? ¿Podría ser Pedro? ¿Qué necesitas, Pedro? Tenemos mucho trabajo. Tengo mucha comezón. Pero, Pedro, aunque te dé comezón, no podemos quitarte el yeso hasta que la pierna mejore. Pero no es en la pierna donde tengo comezón. Es en mi oreja. ¿Así está mejor? Sí, gracias. Hora de almorzar. ¿Qué es lo que quieres comer hoy, Pedro? ¿Me puede dar espagueti y una rebanada de flan? ¿Te dan de comer en la cama? Sí. Mmm, eso se ve delicioso. El Dr. Brown viene a ver cómo está Pedro. ¿Y cómo estás hoy, Pedro? Tengo mucha comezón en la oreja, justo aquí. Mmm, creo que ya estás mejorando. La hora de visita se terminó. ¡Adiós, Pedro! ¡Adiós a todos! ¡Que te mejores, Pedro! Gracias, señora Gacela. Es otro día de escuela. Y Peppa y sus amigos juegan en el recreo. Señora Gacela, mi bandita se acaba de caer. ¿Me puede poner otra? No la necesitas, Peppa. Tu rodilla está mejor. ¡Ay, sí! ¡Hola a todos! Pedro Pony está de regreso. ¡Ah! ¡Hola, Pedro! ¿Y dónde está tu yeso? Me lo quitaron porque mi pierna está mucho mejor. ¿Ahora está fuerte tu pierna? ¡Claro! Mucho más fuerte que antes. Es una súper pierna. ¿Puedes correr? ¡Miren esto! A Pedro le fascina correr y divertirse. A todos les fascina correr y divertirse. ¡Gimnasia! Peppa y sus amigos hoy tienen clase de gimnasia. Vamos a ver que todos tengan su uniforme de gimnasia. Pedro trae puesto su traje de superhéroe. Pedro, ¿dónde está tu uniforme? En la casa. Yo creí que hoy era el día de disfraces. ¡Síganme, niños! Este es el gimnasio donde las mamás y los papás vienen a ejercitarse y a divertirse. ¿Se están divirtiendo? ¡Sí, señora García! Hoy su profesor de gimnasia será el Abuelo Conejo. ¿En dónde está? ¡Hola, amiguitos! ¿Están listos para el ejercicio? ¡Sí, Abuelo Conejo! ¿Tenemos que hacer eso? No, eso es solo para los grandes atletas como yo. Y no para exploradores como ustedes. ¡No somos exploradores! Me encargaré de convertirlos en eso. Pero tú, tú eres un superhéroe. Ah, es solo un juego. ¿Juego? ¡Eso es bueno! ¡Hagamos calentamiento! ¡Ahora todos a correr! ¡Levanten los brazos! ¡Ahora estiren! ¡Estiren! ¡Muévanse como una gelatina! ¡Blu, blu, 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 blu! ¡A descansar! Ahora que ya hicimos calentamiento, podemos empezar. ¿Empezar qué? ¡Su aventura! Quiero que imaginen que este salón es una selva. Pues no parece una selva. ¿Dónde están los árboles? Tienen que imaginarse. Los árboles, la lluvia, el río corriendo por aquí. La primera aventura es cruzar el río pasando por este tronco. ¡Eso es fácil! Ah, es medianoche y hay viento. ¿Qué? Así fue para mí. Era de noche y había mucho aire. Me encontraba en una aventura. ¿Listos? ¡Pero no es de noche! ¡Y no hay viento! ¡Tienes que imaginarte! ¡Todo cruzan el río sanos y salvos! ¡Hurra! ¡Bien hecho, mis pequeños exploradores! ¿Ahora qué sigue, Abuelo Conejo? Su siguiente aventura es nadar por este pantano lleno de cocodrilos. Yo no veo ningún cocodrilo. Tienes que imaginarlos. Que esos cocodrilos sepan quién manda. ¡Aléjense, cocodrilos! ¡No quiero verlos! ¡Esa es la actitud! ¿Has nadado en un pantano lleno de cocodrilos? ¡Claro que sí, Dani! ¿Tuviste miedo? ¡No tanto como ellos me temían a mí! ¿Listos? ¡No olviden gritar! Todos cruzan el pantano de cocodrilos sanos y salvos. ¡Bien hecho! ¿Y ahora cuál será nuestra siguiente aventura? Esto es un potro. Y los deportistas saltan muy alto. ¡Así! Pero puedes imaginar que es un dinosaurio. Y pasa engateando por sus patas. ¿Alguna vez has pasado debajo de un dinosaurio, Abuelo Conejo? Oh, sí. Alguna vez caminé en la selva y me encontré con un mundo perdido lleno de dinosaurios. ¡Y eso es todo! ¡Lograron salir de la selva! ¡Horra! Vamos a pasar el día en el barco del Abuelo Cerdito. ¡Pepa y George a la vista! ¡Estamos listos para cerrar! ¡Acercaré el barco un poco más! ¡No vayas a chocar con ese palo tan grueso! ¡Ahí se amarran los barcos! ¡Y no voy a chocar! ¡Abuelo! ¡Ahora tu barco tiene un agujero! ¡Es solo un rascuño! ¡Uh! ¡El barco del Abuelo se está hundiendo! ¡Rápido, Abuelo, salta! ¡Un Capitán jamás abandona su barco hundido! ¡El barco del Abuelo se hundió hasta el fondo del río! ¡Gran Perro está aquí! ¡Abuelo Cerdito a la vista! ¡Lindo día para navegar! ¡Eh, eh, sí! ¡Hola, Capitán! Hoy llevaré mi barco al astillero para que le hagan unos arreglos. ¿Te importaría llevar mi barco también, por favor, Gran Perro? ¡No hay problema! Pero, ¿dónde está tu barco? ¡Eh, está debajo de mí! ¡Oh, oh! ¿Se hundió? Sí, sí, solo un poco. Me sorprende que no se hundiera desde hace tiempo. ¿Qué? Este barco es mejor que tu chatarra oxidada. Gran Perro y el Abuelo Cerdito son muy buenos amigos. ¡Toma esto, Capitán! ¡A la orden, Capitán! Con su brúa, Gran Perro saca el barco del Abuelo Cerdito. ¡Guau! Próxima parada, el astillero. ¿Qué es un astillero? Es un lugar en donde se reparan los barcos descompuestos. Este es el astillero del Abuelo Conejo. ¡Marineros, a la vista! ¡Abuelo Conejo, a la vista! ¡Oh, oh, oh! ¿Quién le hizo esto a tu barco, Abuelo Cerdito? Alguien lo chocó contra un poste de amarre. Se escuchó crash y se hizo ese enorme agujero. ¡Nunca debes dejar que otros naveguen tu barco, Abuelo! Eh, lo sé. ¿Lo puedes reparar? ¡Claro que sí! Solo hay que evaluar el daño. El Abuelo Conejo mide el agujero del barco del Abuelo Cerdito. Necesito encontrar algo para taparlo. No debe ser nada fácil reparar barcos. ¡Oh! Se lleva años para aprender a hacerlo. ¿Desde cuándo arreglas los barcos? ¡Años! El Abuelo Conejo ha recogido una montaña de chatarra para reparar los barcos. Esto es una mina de oro. ¡Es un montón de basura! Pero puedes hacer muchas cosas con toda esta basura. ¿Cómo qué? ¡Un submarino! ¡Guau! El Abuelo Conejo hizo un submarino solo con chatarra. ¿Y eso funciona? Miren esto. Se llena de agua, así que se sumerge muy bien. Pero para salir, no tanto. Esto es justo lo que estaba buscando. ¡Es solo una lavadora! Aquí está la pieza para arreglar el barco de tu abuelo. ¿Vas a arreglar mi barco con la pieza de una lavadora? ¡Sí! ¡Quedó como nueva! ¡Hurra! ¡Ahora vamos al agua! ¡Listos para zarpar! ¡Listos! ¡Asombroso! ¡Sí flota! ¡Te ves sorprendido! ¡Sí! Porque siempre se hunden al primer intento. Entonces ya podemos pasear en el río. ¡Qué espléndida idea! ¡Esto es vida! ¡Estar en un barco, el mar y también el cielo! Por cierto, me sé una canción sobre el mar y el cielo. ¿Quieren escucharla? ¡No, gracias! ¡Sí, por favor! Llegó la mañana y el mar sigue aquí y el cielo también. ¡Día libre de la señora coneja! Peppa, George y Sucio Oveja durmieron en la casa de Rebeca. ¡Es divertido comer zanahorias en el desayuno, mamá coneja! ¡Sí! ¡Siempre desayunamos zanahorias! Podría comerlas todo el día, pero mejor me voy al trabajo. ¡Que tengan buen día! ¡Hasta luego! Y dígame, ¿por qué usted no trabaja? Sí trabajo, Susy. ¿Quién crees que cuida a estos dos pequeñitos? ¡Tú lo haces, mami! ¿Me puedes ayudar a recoger tus juguetes antes de que alguien se resbale, por favor? Tal vez sea mi hermana. Hola. Hola, señora coneja. ¡Tía! No tardaré mucho porque tengo bastante trabajo que hacer. Hay que cobrar en el supermercado, el carrito de helados y conducir el autobús. ¡Nos vemos luego, hermana! ¡Que te vaya bien! La señora coneja se resbaló con uno de los juguetes de Richard. ¡Ay, mi tobillo! ¡Tendré que saltar para trabajar! ¡No, hermana! ¡Mejor quédate a descansar! Pero todavía tengo muchas cosas que hacer. Yo lo hago todo por ti. ¿Qué trabajo es primero? El supermercado. ¡Perfecto! Rebeca, tú vas a cuidar a tu tía. Sí, mami. La mamá de Rebeca llega al supermercado. Al fin está aquí, señora coneja. Ella está enferma. ¡Yo haré su trabajo! Entonces, ¿no es usted? No, yo soy su hermana, la mamá de Rebeca. ¿Me tengo que sentar aquí? Ah, sí. ¿Usted ha trabajado de cajera antes? No. ¿Cuánto cuesta esto? Oh, no tengo idea. Aquí tengo un vale. ¿Acepta estos cupones? ¿Puedo pagar con tarjeta? ¡Oh! Sucio Oveja se puso su disfraz de enfermera. No se preocupe. Solo juego a ser enfermera. Saque la lengua y diga aaaah. Aaaaah. Casa de Rebeca. ¿Quién habla, por favor? Soy su mamá. ¿Todo está bien? Sí. Qué bueno, porque este trabajo me llevará todo el día. ¿Qué pasará con los otros trabajos? Necesitamos ayuda. Ah, carrito de helados de la señora coneja. Papi, ¿por qué estás comprando un helado? Ah, Peppa, iba rumbo al gimnasio y de repente se me antojó un helado. La señora coneja está enferma. Tú tienes que vender los helados hoy. Jo, jo. Tengo mucha experiencia en esto. Quiero un helado de cereza. Ah, fresa. Vainilla, chocolate, banana. Que tenga pistache y fresa, por favor. Ah, fresa. Ah, está derretido. ¿Qué te parece un helado de sopa? ¿Servicio de grúas de gran perro? La señora coneja está enferma. ¿Usted podría conducir el autobús? ¡Claro que sí, Peppa! ¡En marcha! El auto de mamá oveja se descompuso. ¿Servicio de grúas de gran perro? ¿Puede ayudarme, por favor? Enseguida voy para allá. Quiero disculparme por cualquier inconveniente que les pueda causar este viaje. No es sencillo conducir un autobús. Vender helados no es nada fácil. Cobrar en un supermercado no es sencillo. Creo que ya es lo mejor. ¿Puedo levantarme? ¡No! Tienes que quedarte quieta. Pero no dejes de respirar. ¿Se siente mejor, señora coneja? No es fácil hacer tus trabajos. Y no es fácil cuidar a tus pequeñitos. Regresarás a trabajar mañana, ¿verdad? Sí. Y tú regresarás a casa, ¿verdad? Sí. ¡Avioncitos! Papacertito, sea lista para ir a trabajar. Bien. Son todos los papeles que necesito. ¡Adiós! ¡Adiós, papi! Mami, ¿podemos hacer algo? Sí. ¿Qué les gustaría hacer? ¡Dinosaurio! ¡Oh, George! ¿No sabes decir otra cosa que no sea dinosaurio? Vamos a hacer un avión. A George le agradan los aviones. ¿Podemos hacer un avión que de verdad vuele? Sí, solo necesitamos papel. ¡Yo sé dónde podemos encontrar! En el estudio hay muchas hojas de papel. ¡Aquí hay papel! ¡Perfecto, niños! Mamá Cerdita va a hacer un avioncito de papel. Doblas el papel a la mitad. Lo abres y doblas las esquinas de un extremo. Y lo volvemos a doblar para hacer la punta. Y luego lo cerramos así. ¡Avioncitos de papel! Veamos si puede volar. ¿Están listos? Preparen ahora. El avioncito de Mamá Cerdita voló hasta la punta de un árbol. ¡Mi turno! ¡Wiii! El avioncito de Peppa aterrizó en una maceta. ¡Ahora tú, George! ¡Wiii! El avión de George da vueltas y vueltas. Y aterriza en el estanque de los patos. ¡Vamos a hacer un avión muy grande! Necesitamos un gran pedazo de papel. ¡Aquí hay un gran pedazo de papel azul! Peppa y George hicieron un gran avión azul. ¡Taparrito! ¡Hola, familia! ¿No deberías estar trabajando? Sí, pero olvidé unos papeles muy importantes. ¡Papi, estamos haciendo aviones! ¡Hicimos este gran avión azul! ¡Guau, fantástico! Se necesita alguien muy fuerte y grande para lanzarlo. Estoy listo, preparado. ¡A volar! El avión azul y grande está volando muy alto y muy lejos. ¡Guau, sigue volando! ¡Adiós, avioncito! ¡Oh, hasta pronto! Ahora tengo que buscar mis papeles importantes. ¿Alguien ha visto unas hojas de papel? Ah, tal vez deberías venir conmigo. ¿Este es uno de tus papeles importantes? ¡Sí! ¡Es uno de estos! ¿Este papel también es importante para ti, papi? ¡Sí! Gracias, Peppa. ¿Por qué venimos al estanque de los patos? ¡Ah, ya veo! Gracias, señora Pato. Ahora solo me hace falta encontrar uno grande y azul. Ah, ¿es grande y azul? Es como el avión azul que lanzaste muy lejos, papi. ¡Oh! Ah, ¿y al que le dijimos adiós? Sí. Creo que tengo que llamar a la oficina. Esta es la oficina de Papá Cerdito. Hola, Papá Cerdito. ¿Encontraste los papeles? Sí, pero no todos. El que más necesito es el plano de color azul. Pero ese es el problema. Papá lo lanzó muy lejos. ¿Lo lanzó muy lejos? Y lo voló para siempre. ¡Ah! ¡Aquí está! ¡Aterrizó sobre mi escritorio! ¿Qué? ¡Qué gran idea convertirlo en un avioncito y lanzarlo hasta nuestras oficinas! Ah, sí. Es que soy todo un experto lanzando avioncitos. Muchas gracias, Papá Cerdito. Ahora que ya llegó el plano de color azul, Papá Cerdito puede tomarse el día libre. ¡Ah, qué bien! Papi y George ya necesitamos tu periódico. ¿Para qué? Es para hacer avioncitos de papel. ¡El charco más grande! Es hora de ir a la cama para Peppa y George. ¡Está lloviendo mucho! Significa que mañana habrá muchos charcos. ¡Oh, qué bien! Nunca sobra un poco de lluvia. Ya es de mañana. ¡Yupi! ¡Charcos de lodo! ¡Buenos días, señora Pata! ¿Qué estás haciendo por aquí? ¡Guau! La lluvia inundó todo alrededor. ¡Vivimos en medio de una isla desierta! ¡Charcos de lodo! ¡Aquí les voy! ¡Chí! ¡Oh! ¿Quién trajo toda esta agua? ¿Cómo vamos a ir por la comida? Papi va a tener que nadar hasta la tienda. El abuelo ha llegado en su barco. ¡Tierra a la vista! ¡Es un gran día para zarpar! ¡Sí! ¡Vamos de compras! ¿Necesitan algo? Sí, por favor. ¿Pueden traer tomates y un poco de espagueti? ¡Tomates y espagueti! El loro Lucas repite todo lo que dicen. Lucas puede hacer la lista de compras. ¿Quién es el loro listo? ¡Ah! ¿Quién es el loro listo? ¿Podemos acompañarlos? ¡Todos a bordo! ¡Miren! ¡Ahí está la casa de Susy! ¡Vamos a ir de compras! ¿Se te ofrece alguna cosa? ¡Mami! ¿Quieres algo de la tienda? ¡Sí! ¡Comida para la cena! ¡Chocolates, por favor! ¡Ah! ¡Chocolates! ¡Hola, Dani! ¡Hola, Peppa! Le estoy ayudando a mi abuelo. ¡Estamos rescatando a la gente! ¡Gran clima para eso! ¿Necesitan algo de la tienda? Ah, ¿podrías traer el periódico? ¡Y una historieta! ¡Periódico! ¡Historieta! Abuelo, ¿qué hace ese tubo en el agua? ¡Ah! ¡Es un submarino! ¡Corran a sus puestos! ¡Amigos! ¡A la vista! ¡Es el abuelo Conejo en su submarino! ¡Qué lindo día para ir a navegar con el cielo y el mar! ¡Hay historias que les podría contar! ¿Necesitas algo de la tienda? ¡Oh, sí! ¡Un queso, por favor! ¡Queso! El barco del abuelo Cerdito llega al supermercado. Hola. Hoy está muy tranquilo. Ustedes son mis primeros clientes. Tal vez sea por la inundación. ¡Qué gracioso! Tan solo llueve un poco y nadie sale de casa. Bueno, ¿qué van a llevar? Lucas tiene la lista. ¿Quién es el oro lista? ¿Quién es el oro lista? ¡Ay, no! Lucas olvidó la lista. Por suerte, yo recuerdo lo que todos quieren. ¿Queso? ¡Gracias, Peppa! ¡Eres muy lista! ¡Periódico y una historieta! ¡Gracias, Peppa! ¡Qué suerte que Peppa fue de compras! Porque si no, no tendríamos que comer. ¡Aquí está el chocolate! ¡Sí, vamos a poder cenar, mami! Peppa y George ya regresaron a casa. Ya es hora de dormir. ¡Ya amaneció! El agua se ha secado, pero dejó un gran charco de lodo. ¡Charcos de lodo! ¡Estamos brincando en el charco de lodo más grande del mundo!